El equipo domina el juego individual de 10 veces, 10 veces. Y tapalló ahí al ataque el equipo nuevamente. De los capitales con 15 segundos. Aprovechando, concediendo el triunfo por los capitanes. Amigos de formina, atentando 8 segundos. Un mar de gente, un mar de gente. Hasta la cancha, a la celebración. Hay locura en el tabroncillo del Palacio de los Deportes. Una victoria ganada en Buena Lid durante toda la temporada. Frente a un gran equipo de los capitales. Se fueron sin duda el mejor equipo durante las últimas dos temporadas. Y como dicen en el barrio, se encontraron a otro gran equipo en los sitios ahora. Los campeones de Puerto Rico. Y aquí vemos la celebración de esta fanaticada. Todo el mundo contento, todo el mundo feliz. Y quizás la mejor forma de describir esto es lo que acaba de decir Leo Arendt. Triunfó el juego colectivo. Triunfó el esfuerzo. Y un excelente trabajo de parte de la administración. De esta franquicia. De parte de él y Casiano. Dejándole saber a sus jugadores que todo el mundo era importante. Por aquí viene David Rosario. Lo queremos felicitar. pointo. Y así se escuchamos la charla deРństo. Y así se escuchamos la chisté. Por aquí están en la charla de los intendentes. Gracias por ver el video.